En un par de segundos vamos directamente con Marvin García hasta el lugar de la tragedia, a la zona cero. Marvin, adelante. Y nunca se... Tratando de destruir la roca, nunca se hizo. Hace como hacía unos, no sé cuántos años, unos 30 años por ahí. Todos los alcaldes, pues, ellos pensaron hacer algo, pero lamentablemente como la roca es grande, y no sé qué pasó porque había temblores o terremotos, lluvias también, pero no, ahí estaba, ahí estaba. Casas 8 en conclusión, ¿verdad? Ajá. ¿Son las dañadas? Así es. ¿O aumentaron el número de...? No, los fallecidos son 4. 4. ¿Y las casas? Las casas son como 1, 2, 3, como 6 casas. La roca donde está prácticamente es en un terreno de alguna vivienda, ¿verdad?, donde se ha quedado la roca. No, eso no está disponible. Sí. Ajá. Y sí vivían gente ahí, ¿verdad?, de ese lado. En ese lado sí es donde está la otra casa. Así pasó ayer. Muchísimas gracias, caballeros. Amigos televidentes, de esta forma hacemos la primera entrega desde este lugar para que usted pueda... ...que se llevan por parte de los vecinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!